Hola mi gente hermosa, les habla la doctora Voz, tu doctora en pedagogía vocal y hoy voy a estarle dando tips para cantar en grupo. Tip número uno, masteriza cantar al unísono. Muchos grupos se enfocan tanto en las armonías que olvidan la importancia de poder cantar a una sola voz. Una sola voz parece muy sencillo pero no lo es. Déjame decirte que muchas veces los grupos, especialmente grupos que están empezando, cuando logra masterizar cantar a una sola voz, hacer armonía se hace mucho más fácil. Además de que cantar al unísono es muy especial y nos da una experiencia única al oyente. Asimismo cantar al unísono nos da la oportunidad de trabajar la afinación, conocer la voz de nuestro vecino y sobre todo crear este sonido mezclado y unificado que es necesario para que tu grupo suene más profesional. Tip número dos, aprender a cantar en grupo. Aprender a cantar en grupo no es lo mismo que cantar como solista. A menos que tu director musical no te pida un color o una textura en particular en tu voz, tú quieres mezclarte con los demás. Quieres ser un refuerzo para el solista o un refuerzo para la instrumentación que está acompañando a ese solista. Por eso es muy importante no querer sobresalir si estás cantando como corista o background singer. También quiero que sepas que es completamente normal que tú no te escuches tan fuerte cuando estás cantando background o cuando estás cantando como corista. El tú no escucharte puede ser una señal de que lo estás haciendo bien. Número tres, armonizar. Las armonías son decoración que le damos a las canciones. Muchas veces las armonías las utilizamos para lugares en específico donde queremos enfatizar el texto o un punto climático. Muchos estilos en particular requieren el uso de armonías constante. Por ejemplo, en la música gospel. Y queremos que esas armonías sean consistentes en el grupo y que tengan el color que se busca según el estilo. Ahora, cuando cantamos a lo mejor en un grupo de adoración o cantamos en un grupo pequeño, a veces las armonías pueden cansar. Si usted no sabe modificar la armonía según cambia el acorde, puede chocar con los instrumentos. Es muy importante que usted, conjunto con su director musical, se pongan de acuerdo a la hora de escoger las armonías. Y no hacer una tercera todo el tiempo o una quinta todo el tiempo porque esto trae problemas y también cansa el oído del oyente. Número 4. Escoge tonos apropiados. Y esto va más dirigido hacia el líder del grupo. Muchas veces el líder del grupo no conoce sobre canto. Sí conoce sobre instrumentos y sobre arreglos musicales, pero no sobre canto. Por eso yo le exhorto, si tú me estás escuchando y eres un director de grupo, que te entrenes en voz. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos grupos que cantan muy bien, pero el solista o la canción original está en un tono inapropiado para el grupo. A lo mejor es un grupo de mujeres y la canción está en tono de hombre. Si no le hacemos los ajustes necesarios, vamos a tener mujeres cantando en tonos muy graves y se va a escuchar mal, se va a escuchar con poca potencia. Entonces tenemos que buscar la tesitura de nuestro grupo. Número 5. Coordinar consonantes y respiraciones. Uno de los retos más grandes de cantar en grupo es cortar las consonantes y comenzar las consonantes a la misma vez. Muchas veces cantamos en grupo y escuchamos cuando se termina la frase. Y esto es un problema muy típico y que muchas veces grupos que no son profesionales pasan por alto. Y esto es algo que puede elevar tu grupo a otro nivel si tú simplemente te sientas y practicas el ritmo y todos cortan y empiezan a la vez. Así que usted puede practicar con su director musical, empezar todos a la vez y terminar todos a la vez. Lo otro son las respiraciones. A veces cuando cantamos en background o como coristas tenemos que sostener notas muy largas. Si aprendemos a escuchar al otro que tenemos al lado podemos como que hacer truquitos donde yo respiro pero tú no respiras. Cuando no nos ponemos de acuerdo muchas veces el que está al lado respira la misma vez que nosotros y se escucha ese silencio que pasa por la respiración. Por eso es que es importante trabajar en equipo y sobre todo que tu director musical les indique cuándo es que deben respirar para que todo se escuche bien bonito y bien mezcladito. Número 6. Dinámicas. Las dinámicas son variaciones de la intensidad del volumen. El saber hacer dinámicas puede hacer la diferencia entre que tu grupo suene más como principiante versus más profesional. Cuando hacemos dinámicas queremos ponernos de acuerdo. No es lo mismo escucha la diferencia cuando yo hablo sin dinámicas. Hola mi nombre es Doctora Voz. Bienvenidos a mi canal. Finalmente usted se va a asustar o se va a ir corriendo porque no hay ningún tipo de dinámica en mi voz. Si yo le digo hola como están mi nombre es Doctora Voz. Bienvenidos a mi canal. Usted automáticamente va a pensar que yo soy tímida. Que esta mujer no sabe lo que está hablando y se va a ir. Ahora cuando yo me presento digo hola mi nombre es Doctora Voz. Bienvenidos a mi canal. Ahí yo hice un pianísimo al final. Hice fuerte. Una introducción fuerte. Luego hice un mezzo forte o medio fuerte. Nosotros hacemos esto en el habla constantemente. Nos demos cuenta o no. Nuestra voz tiene muchas inflexiones. Cambiamos de dinámica. A veces hablamos bajito. A veces hablamos más fuerte si queremos enfatizar la frase. Y la música es un lenguaje. Por eso es importante que tu grupo sepa hacer dinámicas y que practique hacer dinámicas en conjunto para que puedan comunicar mejor la música. Si quieres aprender a hacer dinámicas, texturas y colores te recomiendo que veas este masterclass que acabo de hacer. Y sobre todo voy a tomar este espacio para que si te gusta este contenido me des un like, me lo regales por favor porque me ayuda muchísimo a que más personas puedan ver este video. Tip número 7. Sigue al líder. Los grupos necesitan, necesitan un líder. Y el líder es el que se va a encargar de que todos estemos con la misma visión. Por eso es muy importante que si tú eres líder, tengas una visión clara de qué es lo que tú quieres con tu grupo y a dónde lo vas a dirigir. Y nosotros los participantes tenemos que someternos a ese líder. Aún cuando no estemos 100% de acuerdo con algunas decisiones musicales, debemos hacerle caso al líder por el bienestar de todo el grupo. Y número 8. Ven preparado. No hay nada peor que tener un participante de una agrupación o de un grupo musical que viene sin saberse la música, llega tarde, no va a los ensayos, cuestiona todo, se queja de todo. El nosotros ser parte de un grupo, sea el que sea, es un gran privilegio. Es una oportunidad de trabajar tu voz, es una oportunidad de trabajar tu afinación, es una oportunidad de socializar con otras personas. Y es importante que pienses que el tiempo de las demás personas vale y tenemos que ser respetuosos con ese tiempo. Por eso toma este privilegio que tienes de ser corista, de ser background singer, de estar en tu grupo de adoración y toma esta responsabilidad muy en serio. Lo más importante, tip número 9. Pásala bien y diviértete. Cuando estamos en grupo, una de las cosas que yo más extraño de no estar en un coro en estos momentos es la oportunidad de conocer distintas personas, hablar con personas sobre técnica vocal. El tener este sentido de comunidad que nos da estar en un grupo es invaluable. Y que realmente más que un privilegio es una oportunidad que nos da la vida de poder compartir nuestra pasión por cantar con otras personas. Y para finalizar, si eres líder de algún grupo vocal, esto es uno de los servicios que yo ofrezco como Doctora Voz, donde yo trabajo con grupos. Si quieres que trabaje con tu grupo, envíame un email y podemos hablar sobre los servicios que yo ofrezco para trabajar con grupos de técnica vocal. Bueno, mi gente, espero que este video les guste mucho y que estos tips sean útiles. Si usted pertenece a un grupo, les exhorto que compartan este video con sus amistades que cantan en grupo o si conoce a alguien que canta en un coro, creo que les puede beneficiar mucho. Bueno, mi gente, nos vemos y que tengan un bonito día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!